¡Suscríbete al canal! Hombre mi amigo, muy contento por estar aquí compartiendo con todos ustedes y trayendo esta primicia de mi hermano Harold Beltrán y mi persona aquí contento y dándole gracias a Dios por todo esto y todo lo que viene es triunfo. Así es mi hermanito, ¿y de qué se trata la canción que vamos a estrenar hoy aquí en CNC? Oye Jair, imagínate que te cuento que el compositor de esta canción es bastante amigo mío y fue un caso muy particular que le pasó a él en primer semestre de la universidad con una muchacha que la muchacha quería estar serio con él. Pero a él todos los lunes que llegaba a la universidad, clase de 6 de la mañana, le echaban los cuentos de la hembra. No, el sábado me la encontré en San Diego, no, el sábado me la encontré en San Juan, no, el sábado me la encontré, ¿entiendes? Y ahí nació la canción La Farandulera. La Farandulera, entonces vamos a mostrarle a la gente, al público, cómo suena La Farandulera de una, ¿sí o qué? ¡Claro! Eso. Y ahora tiene un tire pa' aquí, un tire pa' allá, un jala pa' aquí, un jala pa' allá, ahora se le metió en la cabeza y que la coja en serio, pa' que me coja de cabrón, mejor déjame quieto y sigue de rumbera, soltera, ¿qué esperas? Haga con su vida lo que usted quiera, de la puerta pa' allá afuera, después no digas que te rumbiaron, que te coyeron de chercha. Oiga, compadre, una canción apenas para este fin de semana, ¿no? Oiga, sí, estamos aquí en plan de gozándola, gracias a Dios la canción ha tenido bastante acogida por lo que es La Guajira, San Juan del Zar, Barranca, Villanueva también, nos paran escribiendo, mandándonos videos, escuchando la canción y aquí estamos, hoy con el favor de Dios vamos a San Juan del Zar a reunirnos con el público y a escuchar la canción, tomarnos fotos y ajá, repartir unas gorritas para todo el público sanjuanero, allá nos vemos en la noche. Allá seguramente lo van a estar esperando, oiga, hablarnos un poco de quiénes son Harold Beltrán y Juan Coballe, cómo llegan a unirse ustedes. Oye, Yair, imagínate que Juan Coballe y Harold Beltrán ya tienen cuentos por ahí, nosotros necios, desde hace unos años venimos necios, en esta paranda que nos invitan, vamos, en tu escenario que nos montan, vamos para eso, ¿me entiendes? Y hasta hace unos cuantos días, después que salió la canción, la canción salió el viernes pasado, y hasta el día del lanzamiento fue que consolidamos la unión como tal, porque en todo el proceso de grabación y video, Juanca tenía un proyecto paralelo, él me acompañaba a mí, iba para toda parte conmigo, pero él tenía su proyecto paralelo, y ajá, el día del lanzamiento ya yo le hice la propuesta, y ajá, quedamos como fórmula. ¿Y no pudo decir que no, Juanca? Nada, ¿cómo va a poder decir que no? Si soy compañero de toda la vida, entonces, no, Harold y yo siempre hemos sido muy buenos amigos de la música, hemos compartido, pues él me da consejos, yo le doy consejos, y pues el viernes, exactamente es el viernes, concluimos, no, mija, vamos a unirnos, y yo, bueno, sí, vamos a unirnos, yo no estoy tocando casi, tú estás sin acordeonero, vamos para esa, y aquí estamos, Harold Beltrán y Juanco Valle. Eso va, mi hermanito, bueno, mi hermanito, ¿cómo los consiguen a ustedes en las redes sociales, a la gente que quiere tener cercanía directa con cada uno de ustedes? Bueno, en Instagram me pueden conseguir como Harold Beltrán Music, en Twitter como HB Beltrán, HB Beltrán Oficial, y en YouTube como Harold Beltrán Oficial. ¿Y a Juanca? Como Juanco Valle en Instagram, y en Facebook también como Juanco Valle. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la introducción completa en el acordeón de la farandulera, y de una seguimos cantando para que la gente se vaya familiarizando con este tema que seguramente va a estar pegado en toda la rumba de los hogares vallenatos. Un tiré pa' aquí, un tiré pa' allá, un jala pa' aquí, un jala pa' allá, ahora se le mete en la cabeza y que la coja en serio, pa' que me coja de cabrón, mejor déjame quieto, y sigue de rumbera, soltera, ¿qué esperas? Haga con su vida lo que usted quiera, de la puerta pa' allá afuera, después no digas que te rumbiaron, que te cogieron de chercha, mi amor. Oiga, ¿cómo suena de bello? Bueno, muchísimas gracias, compadre, por aceptar la invitación de venir a CNS Noticias. Hombre, gracias a ti, Jair, por este bonito espacio y por la invitación, principalmente gracias a Dios y a todos los oyentes y a todos los televidentes de este bonito canal y este bonito programa. Hombre, mi hermano, gracias a usted también y a todo el apoyo de este lindo canal y pues bendiciones a todos.